Mi maestro, tengo un maestro de terapias energéticas y me dijo algo muy, muy poderoso. Dice, ustedes los occidentales son amados por Dios, son amados por la divinidad. Dios los bendice constantemente, pero ¿saben qué? Ustedes tienen un ventilador acá arriba. Un ventilador que cuando llegan las bendiciones es como si un rayo de luz llegara a tu cuerpo y ese ventilador lo espanta. ¿Qué son ese ventilador? Ese ventilador son las creencias, son los pensamientos, es la basura que traemos en la mente. Ocupamos empezar a quietar nuestra mente, detener la ardilla, limpiarnos de pensamientos negativos. Trabajar siempre en lo positivo, bendecir constantemente.